¿Les guste o no la música de Billie Eilish? Creo que este artista es un fenómeno muy importante para la música moderna, ya que tanto su música como la manera en la que llegó al estrellato mundial desafían todas las reglas a las que estamos acostumbrados y de las que muchos ya estamos extremadamente aburridos. Eilish es un suspiro entre el ruido que me hace recuperar un poco la esperanza en el futuro de la música. Yo sé que estoy haciendo declaraciones fuertes, pero no se preocupen que en este video voy a hablar de su arte y de por qué creo que se merece tanto su éxito comercial como el ser tan aclamada por la crítica. Creo que lo primero de lo que debemos hablar es de su corta edad porque es extremadamente joven y el internet está un poco obsesionado con eso. Como podemos ver, la sección de comentarios de Ocean Eye está llena de adolescentes sufriendo de ansiedad con sus vidas porque no han logrado un gran éxito internacional a los 14 años. ¡Qué duro! Y sí, la verdad es que la mayoría de nosotros a los 13 años estábamos viendo Bob Esponja y el mayor éxito que tuvimos fue una que otra presentación desastrosa en el colegio en el día de la canción porque estábamos medio aprendiendo a tocar guitarra para poder ligar de alguna forma porque éramos demasiado penosos como para hablarle al sexo opuesto sin sentir ganas de vomitar. Y no estoy hablando de mí. Y bueno, lo más normal es que cuando algún cantante tan joven termina siendo extremadamente famoso es porque están rodeados de un equipo gigante de adultos empresarios, productores y compositores trabajando para una gran empresa que se encarga de la mayor parte del lado creativo y promocional. Es decir que cuando escuchamos a un cantante de pop extremadamente joven cantar sobre su dura vida generalmente estamos escuchando la voz creativa de un equipo de cuarentones tratando de monetizar la angustia de ser adolescente. Pero este no es el caso de Billie Eilish porque su primer gran éxito fue una canción que grabó en su casa y subió a SoundCloud esperando que tal vez la escuchara su círculo de 20 amigos o algo así y terminó volviéndose viral. Ahora seguramente se preguntarán cómo diablos una niña de 13 años desde su casa y con SoundCloud terminó partiéndole la retaguardia a un montón de disqueras multinacionales llenas de expertos en hacer hits y mucho presupuesto. Pues no lo hizo sola. Y es que al hablar de Billie Eilish tenemos que pensar más en un dúo que en una solista. Porque toda la música la ha coescrito con su hermano mayor llamado Phineas que es un puto genio como productor musical y es perfecto complemento para el enorme talento de Billie Eilish. De hecho Ocean Eyes fue originalmente escrita por Phineas cuando tenía 18 años para su banda de rock pop llamada The Slidies. Un dato curioso es que en este video de muy bajo presupuesto con apenas más de mil reproducciones podemos ver un pequeño cameo de la pequeña Billie Eilish mirando con su típica cara de mal humor. Phineas además de trabajar con la música de su hermana es un actor que ha protagonizado una película independiente con su mamá ha aparecido en Glee y hasta en Modern Family. Y este año lanzó un sencillo como solista el cual no ha explotado tanto como la música de Billie pero me parece que vale la pena escucharlo. Y bueno creo que se hace obvio que gran parte de la existencia de este dúo de niños prodigios se lo debemos a muy buenos padres quienes son músicos y actores y no dejaron que fueran al colegio sino que los educaron en casa rodeados de instrumentos y música. Es decir que no estaban perdiendo el tiempo en un sistema educativo de mala calidad para llegar cansados a la casa solo con ganas de ver a Jake Paul o lo que sea que ven los niños de hoy en día. Pero ahora hablemos de cómo realmente el ser tan jóvenes influye en la manera en la que este par hace música. Porque la verdad la rebeldía adolescente de no seguir las reglas ni hacerle caso a los adultos creo que es una de las razones por las que su música suena tan bien. Como dije en mi anterior video la música por muchos años lleva cada vez haciéndose más y más ruidosa como estrategia comercial para que cada sencillo se destaque entre todo el ruido. Como un montón de canciones gritando para que les presten atención. Entonces la producción musical empezó a enfocarse en el volumen en que todo suene grande y maximalista. Y los momentos tranquilos y espaciados son muy rara vez usados por temor a perder la concentración de los oyentes. Y lo que pasó con Billie Eilish es como cuando tenemos un ruido constante de fondo al que nos acostumbramos. Como una nevera vieja con un ruido constante que solo notamos cuando se apaga. O como cuando vamos al campo y no podemos evitar notar el silencio. Y lo que pasa es que el silencio es parte de la música y Billie no tiene miedo a usarlo. Y esto es muy importante. Una de las cosas más valiosas que aprendí de mi profesor de piano cuando tenía como 8 años es que para que un momento que se supone que debe tener mucha intensidad en la música se sienta como tal debe ir acompañado por un momento tranquilo y suave para que el contraste nos ayude a sentir la diferencia de intensidad entre los dos momentos. Mientras que si todo suena igual de fuerte y grande y bombástico como en la mayoría de música de la radio se pierde la fuerza porque nuestros oídos se terminan acostumbrando. Entonces, una de las razones del éxito de la música de Billie Eilish es que entre mucho ruido la mejor manera de llamar la atención es con el silencio. En vez de estar gritando para llamar la atención con bombos y platillos su música y hasta su forma de cantar te susurra al oído creando una sensación de intimidad que no se encuentra en otra música grabada por grandes estudios. Y es que hasta si la comparamos con Lana del Rey que es música bastante lenta y espaciada y pues para algunos hasta aburrida podemos escuchar que aún así esta música está producida para que suene gigante y bombástica. En comparación con esto Incluso en las canciones más movidas de Billie Eilish es posible sentir esa intimidad y la razón de esto es que toda la música la graban desde la intimidad de la casa donde crecieron con los papás, en el cuarto de Phineas. Esto hace que sea inevitable que capturen esta sensación de estar escuchando a dos adolescentes experimentando juntos todo tipo de sonidos sin tener a una disquera atrás o a un grupo de 20 escritores y 10 productores a velotodos lanzando ideas como podemos ver en los créditos de los discos de pop que se graban actualmente en comparación con los créditos que salen en el nuevo álbum de Billie Eilish donde todo lo hicieron solo ellos dos más un ingeniero de mezcla y uno de masterización. Hay una intimidad increíble, creo, con lo que estamos haciendo. Hay una sensación privada con lo que estamos haciendo porque no estamos en un estudio de grabación donde diferentes personas están ahí todos los días y las personas están en la sala, como es nuestra casa. En el pasado todo el mundo estaba acostumbrado a ir a una tienda de discos y llegar directamente a la sección con el estilo de música que a uno le gustaba. Estas tiendas tenían que tener un orden para poder vender música y tenían que etiquetarlas por géneros. Igualmente en la radio las emisoras se centraban en algún tipo de música. Teníamos emisoras de rock, pop, salsa, hip hop, etc. Entonces al elegir la música por géneros musicales y no por artistas se creaba un círculo vicioso porque los artistas que querían sonar en alguna emisora debían ajustarse a los estándares de algún género y no salirse demasiado de este para asegurar pertenecer a alguna programación. Y era un problema serio. Por ejemplo, había músicos como Alan Holtzworth que eran demasiado rock para ser programados en emisoras de jazz pero eran demasiado jazz para ser programados en emisoras de rock. Entonces no sonaban en ningún lado y la mayoría de ustedes no saben quién putas es. Además con la música se creaban subculturas que rodeaban a diferentes géneros. Por ejemplo estaban los metaleros, los punks, los emos, los raperos, los clásicos, los yaceros, los alternativos, etc, etc. Hoy en día estas subculturas no las veo siendo tan prevalentes y en cambio veo que se forman como mini subculturas rodeando a uno que otro artista específico. Como los ARMY que son los fans de BTS o los Skeleton Click que son los fans de 21 Pilots. Billy dice que odia la idea de tener la necesidad de ponerle etiquetas a la música y encasillarse en géneros. Ella no quiere hacer parte de ningún estilo ni ninguna movida y esto me hace preguntarme a qué género pertenece su música realmente y es muy difícil definirlo porque suena a una mezcla de toda la música que tanto ella como su hermano crecieron escuchando creando algo que simplemente suena a Billie Eilish y ya. Me parece muy valiente luchar contra esa necesidad que tenemos los humanos de querer pertenecer a algo siempre. Ella es de los primeros artistas famosos que creció en la era del internet de banda ancha con el que se puede escuchar cualquier canción sin algún tipo de intermediario que organice la música y le ponga etiquetas. Entonces en cuanto a producción y arreglos es obvio que todo está hecho con un computador corriendo Logic y unos cuantos micrófonos y controladores MIDI y se puede escuchar en la producción una gran influencia de la música electrónica, el hip hop y el trap. Cosas actuales. Being born when I was born and you know just being able to afford a computer and Logic Pro just being afforded the opportunities I was afforded living in LA you know making music being home schooled having time in the day to make all that music it was just this like gift that I was given of sort of time and resources. Qué bueno que Phineas está consciente de lo privilegiado que es y no le tocó como a mí desde el tercer mundo hace unos años grabando con un computador amarillento y prehistórico desde la grabadora de sonidos de Windows 98. Sin embargo la composición de las canciones usa muchos recursos musicales que están en desuso porque ya no están de moda. Sobre todo muchas de las armonías o sucesiones de acordes están más cercanas a la música de los 50's como The Platters. O música de los 60's como los Beatles. También podemos escuchar armonías muy típicas de los estándares de la época dorada del jazz. Y la progresión que va del quinto grado 7 al primer grado menor que estaba tan de moda en el bubblegum pop de los 90's. Y que cayó en desuso en los 2000's está presente todo el tiempo pero mezclado con beats modernos de trap y de hip hop llenísimos de bajo. Esto es porque es música hecha por dos adolescentes solos en su casa sin ningún equipo de trabajo diciéndoles qué deben hacer. Es música que suena íntima y honesta porque precisamente así es como la hicieron. Ahora, hablando de las temáticas de sus canciones seguro se preguntarán de qué tanto puede hablar una persona que apenas tiene edad para manejar carro. Si no ha vivido mucho y tal vez no ha experimentado suficientes cosas por ella misma para tener mucho que decir. Pues Eilish aquí también transgrede la idea del autor de canciones a la que estamos acostumbrados. Esta idea de que el autor de canciones solo puede hablar de sí mismo es una costumbre relativamente moderna. Ya que por muchos siglos las canciones contaban historias con personajes mágicos, cuentos, mitos y leyendas. Ella sabe muy bien esto y no se limita a hablar de ella misma y escribe canciones desde los zapatos de un asesino o desde los zapatos de alguien a quien ella lastimó en el pasado o simplemente cualquier cosa que se le venga a la cabeza. Ella se dio cuenta de que no es necesario narrar tu propia experiencia para crear arte y no es necesario haber tenido una vida oscura y dramática para escribir canciones que son oscuras y dramáticas. La verdad es que Billie Eilish me parece un artista fascinante porque me recuerda a ese momento de la adolescencia lleno de energía y ganas de crear cosas sin preocuparse porque van a tener éxito o no o sin preocuparse por hacer dinero. Y es que después de los 20 empezamos a hablar de los passion projects. Es decir, como esos proyectos que hacemos generalmente en nuestro tiempo libre, como un hobby, como para obtener algún tipo de beneficio interno personal, como para llenarnos como personas, pero sin buscar un beneficio económico o estratégico. Pero cuando uno es niño, todos los proyectos son passion projects. Y bueno, esto se va volviendo más difícil cuando uno crece porque pues, dinero. Uno de los objetivos de mi vida es mantener esa mentalidad en mi adultez y abordar todo lo que hago con esa misma pasión y ganas de experimentar sin importar qué puedo ganar a cambio. Y creo que eso es precisamente lo que más le falta a la industria de la música. Que sea menos industria y seamos más niños. Solo que en vez de Hot Wheels y Barbies sean instrumentos musicales y se haga música simplemente porque es genial hacerlo. Y bueno, este es el tipo de arte que termina resonando con mucha gente y trascendiendo una moda o subcultura o movida porque se puede percibir su honestidad y puede terminar convirtiéndose en algo muy grande. Y ahí sí llegarán las grandes disqueras al ataque. Pero en ese caso dejarán al artista hacer lo que se le dé la gana porque esa sería la fórmula comprobada para el éxito. Dejar al artista libre para que juegue. Y es que recordando, hace más de un año este canal empezó siendo un chiste que quería compartir con mis amigos y unas cuantas personas en mis redes sociales y terminó convirtiéndose en un proyecto al que le dedico todos los días. Y creo que ustedes me ven porque saben que yo soy alguien al otro lado de la pantalla diciendo simplemente lo que piensa y siente desde su habitación sin grandes empresas ni ejecutivos moldeando lo que digo. Y es que me parece que así es como van a salir los más grandes músicos del siglo XXI. Y es un siglo que apenas está empezando. Y hablando de Latinoamérica, seguro hay en este momento uno que otro adolescente que está en su casa sentado frente al computador empezando a hacer experimentos musicales y puede que termine convirtiéndose en el próximo gran artista hispanohablante. Y quién sabe, tal vez ese joven está viendo este video ahora mismo y tal vez lo use como motivación para crear algo increíble. Y si ese es el caso, como agradecimiento, acepta un Ferrari cuando seas millonario. Eso es todo por hoy. Adiós. Si te gustó este video no olvides suscribirte dándole click en la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevos videos. Y si quieres que siga haciendo más videos como este y además quieres asistir a mis transmisiones en vivo privadas puedes apoyarme en Patreon como estas personas que salen aquí. Hay un link abajo para eso y nos vemos en el próximo video.